Mi chiquitita te ando afilando, te ando enamorando con grandes perdón Vaya no pasalo, yo voy a tu casa, tu mamá cordero, una chévere para mí Mi chiquitita te ando afilando, te ando enamorando con grandes perdón Mi chiquitita te ando afilando, te ando enamorando con grandes perdón Mi chiquitita te ando afilando, te ando enamorando con grandes perdón Vaya no pasalo, yo voy a tu casa, tu mamá cordero, una chévere para mí Mi chiquitita te ando afilando, te ando enamorando con grandes perdón Mi chiquitita te ando afilando, te ando enamorando con grandes perdón Mi chiquitita te ando afilando, te ando enamorando con grandes perdón